Una completa farsa resulta ser la tal socialización del nuevo código tributario. Y es que cuando quieren aprobar algo por encima de los intereses de las grandes mayorías, los grandes empresarios no contemplan nada. La famosa figura del monotributo, que según las autoridades fue socializada, es una completa mentira. Así lo confirman las distintas federaciones de los mercados en el país. Cuando un producto no se conoce, yo no puedo estar ni a favor ni en contra. Ahora, nosotros desde este espacio, y gracias por la oportunidad, que este es un canal que todo Honduras lo escucha, e internacionalmente también le pedimos al gobierno de la República y al presidente del Congreso Nacional y a los de la Comisión del Congreso que por favor nos llamen y que dialoguemos en una mesa, porque aquí se hablan dos temas, uno de que tenemos que contribuir a impuestos y otro que es protección social. Pero si yo no conozco algo, créame que no tengo mucho que decirle. Pero sí, los vendedores están inquietos, preocupados con esta situación, porque nosotros como organización legalmente andamos buscando esa protección social del vendedor y por eso estamos aquí. Al no conocerlo, sí nos ponemos en contra, porque lo que estamos pidiendo es que antes de que se apruebe en el Congreso, conocerlo para ver si es cierto que nos beneficia o nos perjudica. De acuerdo a las distintas federaciones, que representan la mayoría de los vendedores en los mercados, el proyecto del nuevo Código Tributario no es malo en su esencia, pero el monotributo para ellos es un término completamente desconocido. No podemos avalar algo que no conocemos. O sea, en los mercados se da mucho de que hay gente que sí puede apoyar eso, pero sabemos que la mayoría de las personas de nosotros en nuestro mercado son de escasos recursos. Tendríamos que conocer para poder opinar y hablar del monotributo. Pedimos que ellos nos hagan un llamado a todas las asociaciones y que nos expliquen y nos den para saber cómo está eso, porque en verdad no nos han llamado en ningún momento. La figura del monotributo establece una cuota anual del pago de impuestos para el sector informal de la economía. Sin embargo, ellos desconocen este tema. Nosotros no tenemos el conocimiento. En una reunión que tuvimos en Casa Presidencial, precisamente yo propuse que se nos dé un taller, nosotros llevar de parte del sector un experto que nos explique y también que la Casa de Gobierno ponga a su experto y así poder sacar un consenso y ver si realmente trae beneficio para el sector. Nosotros nunca nos hemos negado a tributar. El único problema es que pedimos que sea un estudio minucioso para que vean la capacidad que realmente nosotros tenemos. Estamos solicitando y aprovechamos este medio que sabemos que lo mira todo mundo, todos los sectores solicitamos que se nos llame para ver si es cierto conocerlo y a ver si es cierto que le damos la aprobación. Sabemos que puede tener cosas buenas, pero pensamos así mal que puede también tener cosas que nos perjudiquen. El CODESE afirmó representar a estos gremios, pero las federaciones lo desmienten por completo. El CODESE no nos representa a nosotros, ellos representan el sector social de la economía y nosotros somos sector de la economía informal, muy diferente. No es cierto que nos llamaron para consensuarlos. En ningún momento han socializado con nosotros, en ningún momento. Con ningún mercado no han llamado a nadie nosotros, ni alguna asociación ni nada. Nosotros estamos representados por las federaciones, no por el CODESE. Ellos son la economía social, nosotros somos economía informal, como dice la compañera. Con imágenes de Daniel Espinosa para HCH Noticias, Denis Andino.